Y luego me comunico con él y les informaremos cuando esté arriba el video. Igual lo voy a grabar acá localmente. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, cuéntenme una cosa. Hace un momento estaba compartiendo la pantalla. ¿Sí se ve mi pantalla en este momento o solo me están viendo mi cara? Sí, señor, profe. Se ve bien. Listo. Ahí hay un listado como de los temas, ¿cierto? ¿Sí se ven? Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, ¿ustedes tienen acceso a estas guías previamente? ¿Cierto? Ustedes ya, por lo que me comentaba uno de sus compañeros, veo que tienen o han revisado previamente la guía, ¿cierto? ¿La guía de trabajo? ¿Si es así? Sí, positivo, profesor. Nosotros la tenemos ya y yo ya he estado revisando varios temas. Ah, maravilloso. Porque, a ver, ¿qué les iba a proponer? De hecho, por acá la tengo. Esta es la guía, ¿cierto? Estamos hablando de esta misma guía, ¿no? Sí, señor, sí, señor. La misma que estamos viendo, que nosotros tenemos. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Entonces, dado que, digamos que el tiempo es corto, me dicen que es hasta las ocho y media, ya pasaron quince minuticos, espero pues que ya los que se conectaron, se conectaron. Vamos a hacer pues un recorrido, obviamente por toda la guía de trabajo, los quisiera como acompañar. Y en los casos donde haya dudas, porque pues como ya la estuvieron revisando, donde haya dudas o tengamos que profundizar en alguna cosa, pues sencillamente lo hacemos con base en esta guía que nos están dando. ¿Sí? Entonces, si les parece, y ya pasados quince minutos, pues creo que podemos arrancar en forma, ¿no? Me dio ahorita, hasta ahorita me conecté, profe, porque es que estaba un poquito ocupadita. Ah, no, no, no se preocupen, los que se acaban de conectar, hasta ahora nos estábamos presentando, no hemos tocado ningún tema, hemos hablado de que vamos a utilizar esta guía. Yo creería que pues ya, a ver, miremos. Tenemos las siete y dieciséis. Yo creo que para aprovechar muy bien el tiempo, pues arranquemos de una vez, si les parece. Sí, pero sería bueno para aparentar los micrófonos, por favor, escuchar absolutamente nada. Oh, sí, por favor. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, si hay algún problema de audio, si no me escuchan bien, o si tienen alguna pregunta, porfa me levanten la mano. Como estoy viendo otra pantalla, si al levantar la mano como que no me doy cuenta, entonces por favor me recuerdan o me interrumpen ahí para, en cualquier momento para hacer las preguntas. ¿Les parece? Bueno. Entonces, vamos a arrancar acá, como les decía, con la guía. Evidentemente, pues en la primera parte se establecen una serie de logros, pues espero que, como les digo, pues ayudar a desarrollar esos objetivos. Y me gustaría que, como metodología para esta y para futuras clases, pues se tome la guía y se entienda claramente qué es lo que hay en la guía. Sí, entonces vamos a hacer, como les digo, una lectura súper rápida de lo que pretendemos lograr acá, que es resolver y formular problemas cuya solución requiere operaciones entre conjuntos. Ya, ahorita, pues vamos a entrar a definir qué es un conjunto y todo esto. Luego, identificar en el plano cartesiano parejas ordenadas como resultados de una relación lógica. También para esto, pues vamos a primero decir, pues, qué es el plano cartesiano, para poder entender claramente qué es lo que nos están indicando acá. Luego, diferenciar e interpretar las relaciones existentes entre ecuaciones e inequaciones. Para esto, pues, vamos a hacer un repasito. Obviamente, identificamos, vamos a adquirir, digamos, como este vocabulario matemático que nos permita como entendernos, ¿no? Hay que definir primero qué es una ecuación, qué es una ecuación y esto, para podernos entender. Y, bueno, como cuarto logro, tenemos acá construir diagramas de barras, diagramas circulares a partir de una colección de datos y los interpreta. En esto, de pronto, pues, me tomo el atrevimiento de mostrarles algo de parte de lo que trabajo. Les voy a mostrar esto, pues, aplicaciones prácticas de para qué se utiliza esto en la... Bueno, por lo menos en mi día a día, pues, lo utilizo bastante. Trabajo en muchos temas relacionados con análisis de datos. Entonces, pues, acá todos estos temas de gráficos, diagramas, están muy, muy, muy presentes. El quinto logro, pues, es resolver de manera precisa y eficiente operaciones con números racionales y decimales. Haremos un repaso y miraremos esos temas. Entonces, esto es deducir y comparar los resultados de aplicar transformaciones, traslaciones, rotaciones y homotecias sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas. Entonces, entiendo por qué le pareció al compañero un poco enredado al tema. Evidentemente, como les digo, hay que hacer ciertas definiciones inicialmente para ir entendiendo, pero seguramente cuando miremos un ejemplo claro de, vea, esto es tal cosa, entonces uno va a afianzar mejor el concepto. Ya llegaremos allá. Y lo último, pues, es calcular la medida mediana o la moda de un conjunto de datos. Bueno, en ese orden de ideas, pues, vamos a empezar a seguir acá, pues, la guía metodológica. Me parecieron muy buenos unos recursos que tienen acá. Como les digo, en esta maraña de cosas que uno puede encontrar en internet, es bueno que alguien le dé alguna guía. La verdad me pareció, pues, como acertado sacar algunas cosas estos materiales. Y, pues, los invito a que en cualquier momento estén revisando estos temas. Por ahí, en algún momentico de ocio, pues, por ahí mirar en YouTube también videos relacionados con estos. Luego les comento, por ahí encontré algunas aplicaciones, como todos están desde el celular. Seguramente en la tienda de Google, de aplicaciones, se pueden por ahí bajar algún jueguito en algún momento para reforzar algunos conceptos de estos matemáticos. Hay bastantes juegos de esos. Bueno, entonces, pues, vamos a arrancar acá con el tema. Lo primero, ¿qué son los conjuntos? Entonces, me gustaría, bueno, acá nos dan una definición, ¿no? Un conjunto se define como la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Creo que todos tenemos, de una u otra forma, alguna idea de que es un conjunto. Uno escucha, por ejemplo, el conjunto de los millonarios o el conjunto de Santa Fe. Eso ya le da una idea a uno de que, pues, un conjunto es como una serie de elementos ahí, ¿no? ¿En qué otros contextos o qué ejemplos me podrían dar del uso de esa palabra? O sea, que uno diga el conjunto de, no sé, países de Sudamérica, el conjunto de los números. ¿Qué otros ejemplos o en qué otros contextos utilizan, digamos, ese término, conjunto? El conjunto de casas. Conjunto de casas. ¿Qué otra cosa? Conrado. Conjunto musical. Por ejemplo, un conjunto musical. Entonces, efectivamente, por ejemplo, no es un término raro, no es un término en chino como algunas cosas que se encuentran acá matemáticamente, que sencillamente, pues, luego es que le den la definición a uno. Pero la palabra conjunto sí que la utilizamos en diferentes ocasiones, ¿no? Entonces, lo que pasa acá y cómo vamos a tratar este tema es darle, digamos, como un nivel de formalismo a cómo lo habla uno en matemáticas, matemáticamente cómo uno expresan los conjuntos, qué tipos de operaciones puede hacer entre conjuntos y demás. Eso es como lo que vamos a tratar acá en la primera parte. Entonces, teniendo claro que un conjunto, pues, es un grupo de elementos, eso sí, que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Es decir, por ejemplo, al hablar de un conjunto musical, estamos hablando que todos los integrantes o todo ese grupo de personas pertenecen específicamente a la banda, yo no sé qué, no sé, a la banda de Juan Luis Guerra o al grupo, un grupo de salsa o algo así específicamente. Todos hacen parte de ese grupo y comparten características similares y semejantes. Por ejemplo, uno los ve y normalmente las orquestas todos se visten igual. Entonces, eso los hace compartir características que podría uno definirlos, que permitirían definirlos como conjuntos. Entonces, hay diferentes, hay muchas formas de clasificar los conjuntos, ¿sí? Una de las primeras formas, pues, entre las cuales uno podría clasificar los conjuntos es dependiendo de la cantidad de elementos que tengan, ¿sí? Si uno, por ejemplo, bueno, acá nos dan las dos primeras definiciones, un conjunto finito y un conjunto infinito. Cuando hablamos de un conjunto infinito, pues, estamos hablando de un conjunto cuya cantidad de elementos es infinita, no se puede contar, es incontable porque son muchísimos, demasiados. Y cuando hablamos de un conjunto finitos, si es un conjunto, pues, donde podemos contar sus elementos, por ejemplo, otra vez, en un conjunto musical uno puede decir, bueno, hay dos trompetas, un tipo que toca, pues, las congas, otro el teclado, los cantantes y eso. Y en total son 35. En cambio, en el caso de, por ejemplo, bueno, los números, los números es el ejemplo que más se utiliza. Los números, pues, arranca uno en uno y uno puede seguir contando infinitamente hasta millones, billones, trillones, Google, Googleplex y demás números enormes y grandotes. Entonces, no hay como un fin. Esa es como la diferencia en cuanto a cantidades. Conjunto, entonces, puede ser infinito cuando sus elementos son, pues, imposibles de contar. Infinito cuando sí podemos determinar la cantidad de elementos que lo componen. De la misma forma, pues, podemos hablar de conjuntos que solo tienen una persona. Entonces, no sé, el conjunto de, no sé, el Club de Admiradores de Fernando Estupián, pues, tiene un conjunto unitario porque solo tiene uno, yo. Entonces, por ejemplo, la luna, la luna, si habláramos del, acá nos dan este ejemplo, del conjunto de asteroides, de satélites que tiene el planeta Tierra, la luna, en nuestro caso, pues, solo tiene uno. Sería un conjunto unitario. En otros planetas, pues, hay una, dos, tres, cuatro lunas. Y de la misma forma, pues, se puede hablar de conjuntos de tipo vacío, conjuntos que no tienen ningún elemento. ¿Hasta ahí cómo vamos? Cuéntenme si estos conceptos o esto que estamos hablando es como mandarín chino o, no, pues, son conceptos, pues, como de la vida práctica, ¿no? Fácil, profesor. Más fácil que pelar mandarinas. El conjunto de las frutas, dentro del conjunto de las frutas está la mandarina, ¿no? Ya vamos a empezar a ver cómo operamos. Y acá sí que se va a valer algo. De pronto, uno, cuando era peladito, o en mi caso, me decían, es de usted no puede sumar peras con manzanas, ¿no, mezcle? Pero acá vamos a ver que si hay alguna forma de hacerlo, hablando en teoría de conjuntos. Bueno, sigamos acá, poquitico. Entonces, hay diferentes formas de clasificarlos, pero matemáticamente una de las clasificaciones más comunes es, por ejemplo, esta que estamos mostrando acá, ¿no? Por la cantidad de elementos que tienen, si tienen solo uno, si no tienen elementos. Y a esto haría referencia esta primera parte de la guía. Luego nos dicen, bueno, pero hay otra forma de catalogarlos. Por ejemplo, si todos los elementos tienen una misma clase, categoría, característica, o si son de diferentes características. Por ejemplo, si habláramos de todas las personas que tienen, no sé, 20 años en Colombia. Por decir, listo, son un conjunto que tienen la característica común de tener 18 años. Pero no todas las personas dentro de ese conjunto, pues, van a tener, por ejemplo, la misma estatura. O el mismo lugar de nacimiento, ¿no? Todas las personas que tienen 18 años en Colombia nacieron en Bogotá, en Cali, en alguna ciudad. Entonces, dentro de esos conjuntos, pues, hay características que los hacen heterogéneos. De la misma forma, pues, se puede hablar de homogeneidad en los conjuntos. Cuando todos los elementos que lo conforman presentan, pues, una misma clase o categoría. Bueno, vamos más adelante a dar una serie de ejemplos que seguramente, pues, nos clarifican varias de estas cosas. Y lo mismo, acá, pues, nos hablan de conjuntos equivalentes y conjuntos iguales. Cuando, por ejemplo, los conjuntos son equivalentes, estamos hablando de, por ejemplo, dos grupos musicales y tienen la misma cantidad de integrantes. Entonces, uno dice, bueno, son equivalentes. Entonces, podríamos intercambiar, como tienen dos trompetas, podríamos cambiar un trompetista de lado al otro y, digamos, el conjunto se mantendría. Pero no son iguales. O sea, el hecho de que tengan la misma cantidad de integrantes no implica, digamos, que los mismos, cada uno de los integrantes tenga, por ejemplo, la misma nacionalidad. ¿Sí? Entonces, podemos decir que son equivalentes, pero no son iguales. No es lo mismo Nietzsche que el grupo clase, por decir algo, ¿no? Aunque son grupos de salsa. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Esa es como la, 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 una forma de clasificar los diferentes conjuntos que existen, ¿no? Posteriormente, empieza acá una parte, si ustedes vieron en la guía, y acá es donde algunas personas empiezan como que, uy, ¿qué es esta vaina? Porque, pues, esa, esa, esa mano de símbolos es como raro, ¿no? Nos invito a que vean, digamos, las matemáticas como un lenguaje distinto. Que uno aprende, no sé, debe ser como aprender inglés o cualquier otro idioma. Y para hablar cualquier idioma, pues, es necesario comprender como las vocales y los símbolos que lo conforman. Lo mismo pasa en matemáticas. Hay una serie de representaciones que nos permiten plasmar eso que estamos expresando en términos matemáticos. Por ejemplo, acá en esta primera parte, eso que vamos a resaltar por acá, esta primera línea, abajo nos están dando la, la interpretación, ¿no? Nos dice acá que si X no es elemento de A o X no está en A, es decir, X, E, tan, se simboliza de esta forma y demás. Entonces, este, este tipo de formalismos matemáticos, hay una cosa que entiendo, y es que esto no lo utiliza uno mucho en la vida diaria, ¿no? O sea, uno no, no dice, por ejemplo, no sé, este bulto de papas pertenece a este camionado. Y uno no lo pone así en ningún papel ni nada. O sea, es importante entender el concepto, pero ya, digamos, el formalismo de plantearlo así, pues, hace parte, digamos, como de este aprendizaje de otro idioma, ¿no? Hay que familiarizarse con elementos como este, por ejemplo, que acá en la primera línea que nos dice, X pertenece a A, y entender que este símbolo, esta E así como rarita, pues, es el símbolo que se utiliza para pertenencia. Lo mismo que una E tachada, pues, es no pertenece. Bueno, más adelante, seguramente vamos a empezar a ver algunos formalismos de las matemáticas para expresar esto. Pero, como les digo, a mí me parece súper interesante que uno entienda el concepto. Si un conjunto es una cantidad de cosas, un conjunto de elementos que tienen características comunes, y se pueden clasificar de X formas. Ya la forma de escribirlo, pues, es un formalismo que es interesante utilizar, pero, pues, el concepto me parece súper interesante es que lo reforcemos y que lo interioricemos. Bueno, entonces, hasta ahí, cuéntenme si hay alguna pregunta. No, no, yo entiendo lo de los símbolos, profesor. Bueno, me costó un poquito, pero yo investigué y ya entendí. Incluso hice un cuadrito donde hay varios símbolos y el significado para obtener la idea. Perfecto. Entonces, básicamente es una forma de escribir eso que uno está entendiendo acá. Es decir, me imagino que estamos hablando de los términos de los símbolos de pertenencia, de unión, de intersección, que son operaciones de conjuntos que ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, cuando tengan alguna duda de algún monacho símbolo que salga ahí, por favor, me interrumpen y lo aclaramos. ¿Les parece? Bueno. Listo, profesor. No, frescos. Vamos a asumir que el silencio es sí. No, no, si hay alguna duda de verdad, por favor, me interrumpen. ¿Listo? Bueno. Entonces, hay una serie de relaciones que se pueden dar entre los diferentes conjuntos. Acá nos hablan de pertenencia, inclusión, igualdad. Ahorita vamos a coger este ejemplo del grupo musical. Y digamos que en el grupo musical hay un... Vamos a hablar de otra vez el tipo que toca, no sé, el teclado, el piano. Bueno, cuando hablamos de ese sujeto que toca el teclado en el grupo musical, decimos que ese sujeto pertenece al conjunto musical tal. ¿Sí? Entonces, esa relación que tiene el sujeto con el grupo es lo que se llama pertenencia y lo simbolizan con una E. Vamos a ponerla... Oh, ¿dónde está? Vamos a ponernos por acá. Un segundo. El compañero por acá nos dice que ya hizo una tablita, ¿cierto? ¿Cuántos símbolos pueden llegar a ver? Uy, pues es que depende del tema, ¿no? O sea, si estamos hablando acá de teoría de conjuntos, seguramente pues que los podemos limitar a, no sé, 10, 20... con símbolos como básicos. Pero digamos que cada día... De hecho, la matemática no es estática, ¿no? En algún momento de pronto le dicen, no, no, que como que uno aprende a sumar, multiplicar, restar, luego por allá cálculo, y hasta ahí llega. Pero no, la matemática es una área que está en continuo desarrollo y continuamente están generando nuevos símbolos y representaciones para poder expresar matemáticamente conceptos, ¿sí? Seguramente que si hablamos de teoría de conjuntos, y por acá podremos encontrar, pues, en Internet, pues, los más básicos. Pertenencia, unión, intersección, diferencia. Pero como les digo, pues, más allá de saber que son 10, 15 de esto, pues es interesante conocer el concepto. Un segundo por acá. Esta guía debieron haber colocado un poquitico más ese tema, pero bueno. Símbolo de pertenencia es este que vemos acá, que es esta E. No sé si la alcanzan a ver acá. Listo. Y, entonces, esa relación de pertenencia se da entre un elemento y un conjunto. Estábamos hablando del sujeto que toca el teclado, es un elemento del conjunto musical. Y esa relación, entonces, se da entre elementos, entre un elemento y un conjunto. De esa forma, pues, podemos decir que un elemento pertenece a un conjunto X. Ahora, hablando también de una relación de inclusión, pero esta relación, pues, si se da entre dos conjuntos. Uno puede decir, por ejemplo, el grupo Nietzsche y el grupo, no sé si serán muy salseros, ahí sí me perdonan, o si alguien tiene otra referencia. No es que sea salsero, pero se me viene a la cabeza grupos musicales de esto. Entonces, digamos que está el grupo Nietzsche y el grupo clase. Están, ¿qué relación podría tener el grupo Nietzsche y el grupo clase? Pues, uno los puede incluir dentro del conjunto más grande de grupos musicales de Colombia, o de grupos de salsa, ¿sí? Entonces, ese tipo de relaciones también se puede dar entre conjuntos. Y se nota con una letra como C. Acá la tenemos. Y esto que está, por ejemplo, acá escrito, que es A con esa C ahí como rara, se lee A es un subconjunto de B. O A está incluido en B. Entonces, bueno, vamos a ver si más adelante vemos más ejemplitos de esto. Sin embargo, como les digo, entonces es importante tener en cuenta acá que una relación de pertenencia sea entre un elemento, uno solito y un conjunto. Y una relación de inclusión, pues, se puede dar entre un conjunto que está metido en otro. Así como hablamos, Nietzsche hace parte, el conjunto Nietzsche hace parte del conjunto de grupos de salsa de Colombia. Entonces, esas relaciones se darían entre conjuntos. ¿Listo? Y por acá, bueno, estos son demostraciones. Como les digo, acá hay una serie de formalismos matemáticos que de alguna forma nos permiten expresar claramente esto que estamos hablando acá, de que este grupo pertenece o este, digo, este elemento pertenece a este conjunto o este conjunto está incluido en este. Las representaciones matemáticas son de este tipo. ¿Listo? Cuéntenme una cosa. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha utilizado, digamos, este tipo de escritura en su vida práctica? O sea, ¿el conjunto A pertenece al conjunto B? ¿Algo de esto lo han, en su vida diaria, en algún momento lo han utilizado? No, profesor, en mi caso no. Yo no, ahora por primera vez que veo esto. Ok. A veces es como para clasificar cosas. Ajá. Y me parece bien. Entonces, es que lo quiero llevar, digamos, esto hacia ese tipo de aplicaciones, en realidad. Por ejemplo, no sé si alguien trabaja o tiene, bueno, en un supermercado o en un sitio donde vendan frutas. Por acá hay muchos frubertos últimamente, tienen muchos negocios. Implícitamente ellos están utilizando teoría de conjuntos ahí. Están separando el conjunto de mangos, de peras. Tienen una sección, por ejemplo, que es de solamente frutas, otra de verduras. En los supermercados tienen separados, por ejemplo, la sección de aseo, de limpieza, de las cosas, de los alimentos y demás. Y eso, en esencia, es una clasificación en conjunto, si ustedes lo miran, ¿no? O sea, no puede decir, por ejemplo, en un supermercado hay un conjunto, digamos, universal de cosas, que es todo lo que hay en el mercado, pero uno puede hacer subconjuntos diciendo el subconjunto de los productos de aseo y demás. Y eso es algo que uno utiliza diariamente. Y lo que no utiliza uno tan seguido es este tipo de representaciones, ¿no? Las utiliza uno, digamos, para poder, si en el día a día de uno, pues, tuviera que expresarse en este tipo de lenguajes, pues, lo utilizaría. Pero, digamos, es una invitación a que no se preocupen mucho por la cantidad de símbolos que hay acá, porque en realidad uno lo que utiliza es ese concepto como tal de conjunto. ¿Listo? Entonces, si acá vemos una cantidad de símbolos raros, vean que hay una cosa muy chévere en las matemáticas, y es que por más complicada que uno pueda ver acá la cosa y estos símbolos, siempre hay representaciones, digamos, como más amables. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Hay gráficos que nos permiten, por ejemplo, ver toda esta cantidad de símbolos de una forma más clara y más amigable. Y quiero llevarlos un poquitico más bien hacia allá, en lugar de centrarnos un poquitico en toda esta simbología que puede ser un poquitico pesada, y que en realidad, pues, lo que encierra es el significado que acabamos de tratar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, la relación de igualdad entre dos conjuntos se denota como A igual B, pero ¿eso qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, dos bolsas de frutas, dos, que puede representar tranquilamente dos conjuntos de fruta, ¿cómo podría decir yo que esos dos conjuntos son iguales? ¿De qué medida, por ejemplo, si tengo dos bolsas acá, no sé, una de peras y una de manzanas, ¿podría decir en qué medida que esos dos conjuntos son iguales? ¿Cómo podría decir esta bolsa si es igual a esta? Es decir, podría decir, por ejemplo, si una bolsa tiene 10 manzanas y la otra tiene 10 peras, ¿uno podría decir que son conjuntos iguales? Profe, disculpe, es que hay alguien que está vendiendo papaya y no deja escuchar mucho. Ay, ¿acá mi fondo? En mi fondo, es un señor, espérame, cierro la ventana. Entonces pongamos el ejemplo de las papayas, pero espérame. Sí, porque está como buena la promoción, profe. Listo, ¿sí me escucha mejor ahí? Profesor, disculpe que interrumpa. Bueno, allá están vendiendo papaya, acá estamos vendiendo pescado, gracias a Dios, salí una reacción, pero muchísimo. Bueno, espero que quede vergüenza con usted, que no se escuche mucho más bulla por acá. Bueno, entonces les preguntaba si tenemos dos bolsitas. Imagínense que fueron a ser mercados y tenemos una bolsa donde hay 10 manzanas y otra bolsa donde hay 10 peras. Ese conjunto, o sea, son dos conjuntos de frutas, ¿no? Compuestos por 10 elementos. ¿Uno puede decir que las dos bolsas son iguales? O sea, que esos dos conjuntos representados por esas bolsas son iguales? Sí, profe, son representados, pero no son, no son como, son... Pero, pero, miren lo que decían a uno, eso no mezcle pedas con manzanas. Pero si yo digo, son dos conjuntos de 10 frutas, el conjunto... Digamos que la bolsa es negra y yo no sé qué fruta es, pero sé que hay 10 unidades. ¿Puedo decir que esos dos conjuntos son iguales? Sí, señor. Sí, son iguales porque tienen la misma cantidad de elementos. Sí, porque tienen la misma cantidad. Exacto. Ahora bien, si digo, si son la misma fruta, ¿son dos conjuntos iguales? No, porque ahí sí serían peras y manzanas, ¿no? Ojo con eso. Entonces, pueden, desde el punto de vista de la cantidad, son dos conjuntos iguales. Desde el punto de vista del tipo de fruta, pues ya no son tan iguales. Pero son, sí comparten una característica común, esos dos conjuntos que son frutas. ¿Sí o no? No, entonces, digamos que acá los invito a empezar a pensar acá que sí se pueden mezclar peras y manzanas porque uno podría hacer, por ejemplo, un conjunto o una bolsa más grande de 20 frutas y diría, este es un conjunto de 20 frutas, así esté mezclando peras y manzanas, ¿sí o no? En este caso sí se puede. Entonces, no hay ningún problema. Una invitación a reflexionar ahí un poquitico de esa definición que nos decían antes que no se podía mezclar, pero sí que se puede. En teoría de conjuntos sí puede decir, voy a hacer una sola mezcla de peras y manzanas y es un conjunto que yo voy a llamar frutas. Eso sí que se puede hacer por acá, ¿no? Bueno, entonces, eso nos da pie a hablar de, pues, operaciones que se pueden hacer entre conjuntos. Hay diferentes operaciones que se pueden hacer. Permítame, yo tacho acá un par de cositas como para mirar. Y cómo vamos en tiempo. Vamos como colgados. Bueno, ¿qué tipos de operaciones se pueden hacer en conjuntos? Les dan diferentes nombres. Está la intersección, la unión, la diferencia, la diferencia simétrica y el complemento. Para entenderlos, este tipo de operaciones hay una representación gráfica. Bueno, esta es una, ¿no? Los símbolos. A, intersección B, A, intersección B, igual conjunto de las X, tal vez que la X pertenece a A y X pertenece a B. Esta cosa se lee así. Pero también hay representaciones gráficas que se llaman diagramas de Venn. Y a mí personalmente, pues, me gusta más mirar el grafiquito. Vamos a ampliarlo acá. Y todo este carretazo que está expresado acá arriba de esta forma, gráficamente, pues, se representa así. Normalmente el conjunto, digamos, en un cuadrado se representa como el conjunto universal de lo que estemos hablando. Si ahorita estamos hablando, por ejemplo, de frutas, entonces ese conjunto universal o ese cuadrado encerraría a todo el conjunto de frutas que hay, papaya, pitaya, peras, manzanas y demás. Y acá esos conjuntos podría decir uno que el conjunto A es el conjunto de manzanas y el conjunto B es el conjunto, por ejemplo, de las peras. Sí, esto se podría ver de esa forma. Y la intersección hace referencia a los elementos de este conjunto que también pertenecen a este conjunto. O sea, la zona sombreadita. Si yo miro qué de este círculo pertenece también a este círculo, es solamente esta partecita que está acá rayada, sombreada. Y de esa forma, pues, se define la intersección de dos conjuntos. Si en algún momento yo estoy interesado en saber qué elementos de un conjunto pertenecen también a otro, pues utilizo la intersección de conjuntos. Ya lo vemos con ejemplos más adelante. Insisto que esto es como más clarito así. Y la unión de los dos conjuntos, ¿qué va a ser? Pues, la reunión de todos los elementos del conjunto A y de todos los elementos del conjunto B. Una forma de visualizar esto, y creo que más adelante hay unos ejercicios si no los buscamos, es mirar esto y ponerle como números. Ponerle como alguna cosa como para entenderlo mejor. Seguramente creo que hay unos ejercicios que están relacionados con eso. Donde le dicen, si el conjunto A son los números impares 1, 3 y 5, y el conjunto B son los números X, 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 X. Entonces, hay que hacer la intersección o la unión de los conjuntos. Y ahí se ve un poquitico más claramente, digamos, cómo operan y cómo funcionan estas operaciones que de alguna forma, pues, también están relacionadas con lo que uno conoce ya como la suma, la resta y otras operaciones. Ya los vamos a relacionar más adelantico. De hecho, por acá, pues, nos hablan de la diferencia entre dos conjuntos. Entonces, de hecho, la diferencia está muy relacionada con la resta y la definen como el conjunto formado por todos los elementos comunes del conjunto B respecto al conjunto A. Es decir, los elementos que están en A, pero no están en B. Y de hecho, pues, al escribirla, la colocan, por ejemplo, A menos B, ¿no? Uno la podría leer así, A menos B en el nivel de conjuntos, pero pues, sabiendo que estamos hablando de una cantidad de elementos y de los elementos que están en un conjunto, pero que no pertenecen a otro. Bueno, vamos a buscar acá una serie de diagramas y les voy a recomendar por acá unos. De hecho, bueno, estas son las actividades que nos, ya nos vamos a revisar. Me gustaría que viéramos un poquitico acá unos diagramas de B. Segundo, vamos a poner acá. Segundo. Bueno, entonces, si uno busca en Google por ahí, seguramente que se va a encontrar. Si uno busca diagramas de B va a encontrarse siempre circulitos. Estos circulitos, pues, son una forma de representar las diferentes operaciones que acabamos de ver en conjuntos. Vamos a ver por acá un gráfico de estos. Listo. Entonces, como decíamos, por ejemplo, puede haber una operación de unión entre conjuntos, donde tenemos, por ejemplo, acá un conjunto A y un conjunto B. Y si los unimos, pues, sombreamos absolutamente. Vamos a incluir en la operación de unión todos los elementos, tanto el conjunto A como B. Y acá lo que nos explican es que esto no sea solamente entre dos conjuntos, sino que se puede dar entre diferentes conjuntos. Dos, tres, cuatro, infinitos conjuntos, ¿no? Lo mismo las operaciones de intersección. Si tenemos dos conjuntos, el A y el B, la intersección, o sea, los elementos que son comunes A y AB, se denota por un diagrama de estos resaltando, pues, la parte que es común a los dos círculos. Si fueran tres conjuntos, pues, se trazan los tres círculos y solamente la parte que es común a los tres es lo que esté o los elementos que estén dentro de esta área serían los que representarían la intersección de esos tres conjuntos. O lo mismo entre cuatro. O entre n mil conjuntos. ¿Listo? Bueno, miremos acá. Entonces, la primera invitación es a utilizar de alguna forma en la resolución de esos problemas acá más adelante, una forma es utilizar estos diagramas de Venn para intentar entender un poco más qué es lo que pasa en la operación que nos están diciendo. Entonces, vamos a ver por acá. ¿Cómo les daría con estas guías? Veo que no ande lo más suave a lo más de ejemplos más simples, pero bueno. Profesor, es que la teoría o la parte teórica yo he visto, y claro, es para que uno la entienda, pero ya después cuando viene la parte práctica, o sea, de resolver el problema, se hace más complicado. Claro, entiendo que tiene que ser así. Es lo que yo he visto y pasó lo mismo en la matemática. Y mira, por ejemplo, este ejercicio que les están planteando acá. Entonces, uno, listo, vamos a resolverlo, ya sabemos, conocemos que es un diagrama de Venn, sabemos que es un monachito ahí que nos sirve para representar los conjuntos, pero por ejemplo, en ninguna parte, pero bueno, eso ya lo vimos, vimos la definición de conjunto universal. Miren que acá en este primer ejercicio, actividad en casa, me están diciendo, dentro, defina la región colorida del diagrama de Venn, bueno, ya sabemos que esto es un diagrama de Venn, en la figura corresponde a cuál conjunto, y nos están diciendo, este pedacito que está acá en gris, ¿a qué corresponde? Entonces, para resolver eso, sí, dale, dale. El conjunto C. ¿El conjunto C? O sea, la respuesta sería esa. ¿Aló? Sí, señor. Bueno, cuéntame cómo llegas a esa conclusión, miremoslo. Pues, porque el pintadito está más hacia el lado C, que al lado B y al lado D. Bueno, entonces, hay que tener cuidado con ciertas cosas, porque miren que acá, por ejemplo, están de hecho, pero no lo veo desarrollado acá, es decir, se nos pasó. Vean que acá, en esta ecuación, o en esta expresión, mejor, nos están dando cuatro expresiones, la B, la C y la D. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, habría que empezar a entender, digamos, qué es lo que nos dice cada una de estas expresiones. Nos dice que hay tres conjuntos. Hay uno que se llama A, otro B y otro C. ¿Cierto? Que son este de acá, el B y el C. Yo trazo con el cursor, como si ustedes vieran mi cursor. ¿Ustedes están viendo mi cursor? ¿Una flechita en la pantalla o no? Sí, 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 profesor, sí lo vemos. Ah, bueno, listo, súper. Entonces, tenemos tres conjuntos, que son este círculo, que es el conjunto A, este círculo, que es el conjunto B, y este círculo, que es el conjunto B. ¿Hasta ahí? Perfecto, ¿cierto? Ahora, lo que nos dicen cada una de estas expresiones es, ¿Qué pasaría si hacemos la unión de A, B y C, A, unión B, unión C? Ese es este pedacito de la expresión. Y a eso le restamos la intersección de A, intersección B, intersección C. Entonces, entonces, ahí uno empieza a trazar ciertos, de hecho, lo que normalmente hacía, era trazar líneas. Entonces, A unión B, unión C, serían todo el círculo sombreado, ¿cierto? Absolutamente todo el círculo sombreado. Si vamos a tomar ahora A intersección B, intersección C, entonces es solamente el área que pertenece a los tres conjuntos. O sea, sería todo este pedacito de acá, ¿cierto? Pero hay un concepto que nos hace falta, y acá yo veo, pues, una falencia, pero, pues, tampoco quiero adentrar. ¿Ustedes saben qué significan esas rayitas que están sobre las expresiones A, B, C y D? ¿Esta rayita larga? ¿Esta rayita larga de acá? ¿O esta rayita? Eso es símbolo de negación, profe. Correcto. Eso es símbolo de negación. O sea, ¿y qué es la negación? Que, 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 es loco, que, si era una intersección, ahora es una unión. Ok. Ok. Bueno, digamos que hiciéramos, por ejemplo, A intersección B. Tomemos solo estos dos. A y B. La intersección, o sea, los elementos que son comunes a A y a B, serían representados por este pedacito de acá. ¿Cierto? Si yo niego eso, si yo le digo, no es eso, sino el resto, entonces, ya no tendría que sombrear este pedacito, sino, esto, y esto de acá. Esa sería la negación. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, positivo, profesor. Listo. Entonces, estos ejercicios, se relacionan, se, se, se desarrollan, y se solucionan, muy paso a paso. Digamos, como cuando uno tiene una operación grandote de números, que le dicen, sume cinco más veinte, por dos, por treinta, divígalo por cinco, tran. Entonces, uno lo que hace normalmente es coger pedacitos más fáciles, o bloquecitos más pequeños. Y acá aplica algo similar a lo que uno ve, pues, cuando maneja paréntesis, no sé si lo hayan visto. Pero, por ejemplo, acá en la expresión A, uno tiene primero una expresión entre paréntesis, que es todo esto, y luego dicen menos todo esto que está acá entre paréntesis. Entonces, lo que yo les sugeriría para la resolución de estos problemas, es que lo cojan por partes. Primero, sombreo, por ejemplo, que es A unión B unión C, y eso me va a dar un sombreado acá. Luego, sombreo que es A intersección B intersección C, lo sombreo de otra forma. Eso lo tengo que negar, porque mira que esta rayita haría que uno no tome la intersección, sino el complemento de eso que acaba de hacer. Y a eso, pues, hay que restarle esta parte a esta parte, y luego negarlo. No sé si estoy siendo muy enredado, y por favor, me dicen si no está tan claro el procedimiento. No, no, sí, sí, yo lo entiendo, profesor, es similar a lo que estábamos haciendo, de ir, de ir, este, haciendo por, o sea, cuando uno comienza a paréntesis, primero tiene que hacer la suma, parecido a lo que vimos en lógica, de la tabla de la verdad. Súper, 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 esa fundamentación estuvo muy buena, porque digamos que se sigue la misma lógica, y de hecho, en matemáticas, normalmente, uno tiende a coger las cosas más complejas, e intentar volverlas expresiones más simples. Entonces, esto aplica para todo, fraccionarios de todo. Entonces, bueno, importantísimo acá, que estos ejercicios, de hecho, hay una cantidad de tutoriales en internet, estuve explorando, y una de las cosas acá, mejor dicho, esto uno no lo mecaniza con un ejercicio, o con dos ejercicios. Eso sí, es como, no sé, aprenderse las vocales, ¿no? ¿Cuántas veces tuvo que repetir las vocales, para que le salieran A, O, U, o las tablas de multiplicar, ¿no? Hay un proceso de reforzamiento acá, que sí los invito a hacer, y es hacer bastantes ejercicios, de este tipo, para eventualmente, pues, la presentación de un examen, o algo, pues uno debería prepararse así, o sea, aparte de tener el concepto, hay que hacer bastantes ejercicios, digamos, para mecanizarlo, así como para aprenderse la tabla, creo que el 9, la del 7, que eran las más complicadas, por lo menos para mí, me tocó hacer, varias repeticiones de eso, entonces, sí es una invitación a hacer bastantes ejercicios, digamos, para interiorizar y mecanizar estos, estos conceptos. Déjenme un segundo, listo, tenemos acá las 8. Yo comencé, profesor, disculpe que interrumpa, este, yo comencé a ver, videos en YouTube, y, y, y a ir viendo, cómo resolvían, más sencillos, para poder, entonces, ahora sí, irme a esto más complicado, para mí, ¿no? No, total, y es la mejor recomendación, que se puede hacer, ¿sí? Entonces, empiezan, por ejemplo, con dos conjuntos nomás, y operaciones simples, unión, intersección y demás, y luego le van agregando, si uno mira, acá en esta guía, permítame que se me, acá está, me parece que estos ejercicios, bueno, ya tienen un nivel de complejidad alto, pero seguramente, en diferente, en la bibliografía que tienen ahí, y en, eh, información complementaria en YouTube, encuentran ejercicios, y mi sugerencia es que, no sean expresiones tan largas como esta, sino que arranquen con expresiones, por ejemplo, con dos términos, luego tres términos, y luego si le van agregando, eh, más términos, para llegar a un nivel de complejidad mayor, ¿sí? Me parece que ese es, ese es como un camino y le recomendaría, dime. Eh, qué pena es que no tengo como levantar la mano, pero, pero sí, me parece, interrúmpelo. Me parece muy complejo el ejemplo que nos estás dando. No estoy comprendiendo mucho. No, en la guía, en la guía, me parece, sinceramente me parece que este, este ejercicio, o sea, me hicieron acordarme en la universidad, normalmente a uno le explicaban un ejercicio lo más de fácil, y le dejaban para la tarea, eh, para la casa dos o tres ejercicios, pero eran una vaina súper complicada, ¿no? O sea, le explicaban algo chiquitico, y le ponían para la casa un ejercicio, pues muy largo. Pero entonces, como les digo, la invitación, y seguramente el acompañamiento, tengo que consultar a Carlos, cómo es el acompañamiento, digamos, acá en su proceso de, de aprendizaje, pero seguramente esto implica la realización de muchos más ejercicios, les recomiendo, no sé, diez, quince ejercicios, pero desde algo muy simple, desde coger y entender claramente estos dos, eh, diagramas como por ejemplo esto, esta, esta qué expresión sería, sería solo a, a menos b, a unión b, pero coger desde una expresión muy simple, como esta, hasta expresiones más largas, como esta que están poniendo acá de ejercicio, ¿sí? Entonces, como les digo, dejen mi consulto con Carlos, bien, cómo es el, el, el acompañamiento de ustedes acá en esto, porque si me gustaría, pues, quisiera más ejercicios, porque es que esto, digamos, esto se mecaniza y se interioriza en la medida que uno hace varios ejercicios de esto, ¿no? como les digo. Entonces, bueno, por el momento, no se preocupen, seguramente que los voy a acompañar en el proceso de resolución esto, sino que me preocupa un poquitico el tiempo, que me estoy acá accediendo como en, como en esta parte, y quiero tratar toda la guía, y a mí personalmente, digamos, esta teoría de conjuntos importantísima y demás, pero hay cosas que, digamos, en, en, en la vía práctica de, por lo menos en mi profesión, análisis de datos se utilizan más, quiero mostrarles un poquitico, bueno, ahorita vamos a entrar a ver qué es el plano cartesiano, o bueno, entremos de una vez a ver esto, y ya les muestro algo de lo que trabajo, donde se meten estos conceptos, ¿no? Esto es parte de mi día a día, entonces ya les, ya les voy a comentar. Entonces, digamos, en la parte de teoría de conjuntos, la recomendación va a ser eso, entonces ya tenemos la teoría, quedémonos con los conceptos de, y que son conjuntos, los tipos de conjuntos, las diferentes operaciones básicas, y ya para hacer este tipo de operaciones, sí les recomiendo que arranquen de ejercicios más básicos, hasta llegar a ejercicios más complejos, ¿listo? Ahora sigamos acá con esta parte, que es el plano cartesiano. Para llegar al plano cartesiano, me gustaría, ustedes conocen el concepto de recta numérica, ¿cierto? Alguien me ayuda con ese concepto, que es la recta numérica. ¿Aló? 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 ¿Se me escuchan? Lo que vamos a hacer es la recta numérica, yo algo entiendo, tiene que ver con colocar allí la línea horizontal, y comenzar a fraccionarla, uno, dos, tres, cuatro, y ahí sigue para adelante. Perfecto. Como una línea recta. Básicamente es una línea recta. Exactamente. Una recta numérica es una línea recta con una, pues con los números plasmados. Ahí, déjenme un segundo. Es que tenía acá un, una pantalla de un software para mostrarles, pero no lo encuentro. Este es un Tetris, pero ya lo vamos a utilizar para algo acá. Entonces, listo. Ahora sí, casi que no me sale ola. Entonces, en la pantalla me imagino que se está viendo, hay una, como una cuadrícula, ¿cierto? Sí. Si ustedes miran, listo, tenemos acá una línea recta, y esa es una línea, una recta numérica, básicamente una línea donde uno posiciona los números, desde el cero hacia la derecha, pues los números positivos, y pueden ir hasta el finito, hasta el infinito, uno, dos, tres, diez mil, cien mil, los números que sean, y hacia la izquierda, coloca los números negativos, menos uno, menos dos, y también hacia menos infinito. Hasta ahí, pues, creo que no hay problema. Simplemente una recta donde uno posiciona los números, y el cero en toda la mitad. El plano cartesiano, del que hablan ahí en la guía, utiliza dos líneas rectas. Una horizontal, espero que el cursor se vea ahí de lado a lado, y otra vertical. En un diagrama cartesiano, mirémoslo por acá. Listo, acá lo teníamos en la guía. Y básicamente nos dice que está formado, pues, por dos rectas numéricas, como les comentaba, una horizontal y una vertical. El punto donde se cortan, normalmente, pues, es el punto cero. Y ya, digamos, siendo un poquitico más técnicos, a la línea horizontal, la llaman normalmente eje X, o abscisa, y a la línea vertical, a esta que está acá, la llaman eje Y, u ordenadas. ¿Listo? Entonces, la idea de este plano cartesiano, es tener una representación gráfica, de conjuntos, conjuntos, o pares de puntos. Esas coordenadas se forman asociando, pues, un puntico, o una, un valor en X, en el eje X, y otro punto en el, en el, en el eje de las Y. Vamos a mirar, cómo es que se forman acá estos puntos. Vamos a mirar este gráfico. Supongamos que queremos representar, en un plano cartesiano, una pareja de puntos, como por ejemplo, esta que tenemos acá. Cuando hablamos de conjuntos de puntos, o parejas de puntos, lo representan así. Entonces, por ejemplo, el punto 2,4, es una pareja de números, va a representar, el punto que está ubicado, en el número 2, del eje de las X, y en el número 4, del eje de las Y. Vamos a mirar, qué es esta cosa. Entonces, cuando yo quiero representar, un punto en el plano cartesiano, vamos a coger este, esta pareja 2,4. El primer número, representa, lo que va en el eje de las X, o la abscisa, como lo quieran llamar. Y el segundo número, lo que va en el eje de las Y. Entonces, si yo quiero ubicar este punto, en el plano cartesiano, digo, en el eje de las X, acá me dice que es un 2, entonces, voy, en el eje de las X, y me muevo, 1, y 2, acá estoy ya, en este punto. Y luego me dicen que, para ubicar correctamente el punto, hay que subir ahora, cuatro niveles en el eje Y. Entonces, me voy, 1, 2 en el X, y ahora, 1, 2, 3, 4 en el Y. Este punto, que está resaltado acá, en el plano cartesiano, lo notan de esta forma, con un paréntesis, indicando, la coordenada X, y la coordenada Y. Lo mismo pasa, por ejemplo, si quisiéramos representar, representar, por ejemplo, la pareja menos 1, 1. Entonces, el primer número, siempre es el valor de X. Entonces, me ubico acá, en el eje X, y digo, el valor es menos 1, entonces, está a la izquierda del 0, me ubico acá, este es menos 1. Y ahora, me dicen que, en el eje de las Y, que es el segundo dígito, pues hay que subir 1. Y este puntico, representa, la pareja de números, menos 1, 1. Hasta ahí, ¿cómo vamos? O sea, esta ubicación de esos puntos, en el plano cartesiano, ¿sí es clara? Sí, profe. Listo, esto no tiene así como, como problema, ¿no? Pero, eso puede ser, ¿qué espacio, ¿qué espacio hay de, de cada rayita? ¿Cuántos centímetros, milímetros, centímetros hay de, de espacio de raya a raya? Bueno, esto es lo bueno, mira que acá, no estamos hablando, digamos, o de milímetros, o de centímetros, o kilómetros, de ninguna medida, estamos diciendo, es un número, uno, ¿sí? Lo único, digamos, en una recta numérica, si yo digo que este es el valor cero, y de aquí hasta aquí hay uno, este mismo valor, lo pongo acá, y entonces, ya me indica que de aquí a aquí, ya no hay una unidad, de lo que sea, esto puede ser un metro, o un centímetro, o un milímetro, lo que uno quiera, lo que pasa es que gráficamente, si es importante que esta distancia, que hay de cero a uno, sea la misma que hay de uno a dos, y de dos a tres, y de tres a cuatro, y lo mismo en el eje de las Y, ¿sí? O sea, eso pudiera ser, por ejemplo, cinco centímetros, podrían ser acá, o, no sé, lo que uno quiera representar, lo importante, es que este espacio, que hay de aquí a aquí, esa unidad, que uno defina, sea la misma que de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y en la otra línea recta también, no sé si queda clara la pregunta con esta respuesta. Sí, profesor, sí. Listo. De hecho, es más, mira que en muchas representaciones gráficas, algo que vamos a ver ahorita, en el eje de las X, por ejemplo, se representa el tiempo, entonces uno dice, cada uno de estos cuadritos, por ejemplo, es un segundo, o un minuto, o un mes, o una semana, o un año, y en el eje de las Y, uno puede decir, acá voy a colocar, no, no fechas, sino valores. Ya lo vamos a mirar en un gráfico, porque este, esta es la base para las representaciones gráficas, pues, que se utilizan, más adelante, pero ya, ya, ya las miramos. Listo, entonces, bueno, acá hay dos, y ustedes recuerdan el teorema de Pitágoras? O les suena como raro, por allá, eso me sería una vaina que no veía, para calcular la hipotenusa, y los catetos, ¿lo han repasado antes? De hecho, es la pregunta, ¿lo han repasado en estos ciclos antes, o no lo han repasado? No señor. No, profe. Señor. No se preocupen, que si una de las cosas que da como, 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 es como canzón de la matemática, es la cantidad de símbolos, y palabras raras que hay, ¿no? Si uno no empieza a hablar del cateto, de la hipotenusa, y demás, y pues si uno no, no tiene claro que es el, a qué se refiere, pues que a uno gringo. Pero bueno, quedémonos acá, en este momento, con el plano cartesiano. Me interesa mucho saber, que esa ubicación, del plano cartesiano, de la representación de puntos, en el plano cartesiano, está relativamente clara, para poder avanzar, con los gráficos. Si tienen alguna pregunta, de cómo ubicar un punto, o, venga, cómo quedaría el punto, entonces, el tal, tal. Por favor, pregúnteme, porque eso sí es importante, para entender los gráficos, que vamos a ver a continuación. Eso está perfecto, profe. Listo. Entonces, vamos a saltarnos acá, y vamos a, hablar un poquitico, de este tema, que nos comentaba, uno de sus compañeros, que tenía, pues, o pues, que tenía como un nombre raro, o algo, vamos a ver, que no es nada complicado. Ustedes han visto este juego, alguna vez, ustedes han, no sé si en el celular, han jugado algo como esto. Sí, profesor, sí lo he jugado. Listo, perfecto. Vamos a Tetris. Perfecto. Oye, ahora yo no sé cómo quitarle la música a esta vaina. Vamos a ver. Bueno, si les molesta la música, pues, esto puede aguantar. Pero, miren que acá, se dan unos movimientos, en las figuras, de desplazamiento, yo la puedo mover, desplazar desde la derecha a la izquierda, o ya la puedo girar, ¿cierto? Y ese es el objetivo del juego, cazar acá a esto. Bueno, ya me cansó la música. Entonces, sigamos. ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, lo escucho, profesor, tranquilo. Ay, dije, me desconecté, qué pena con ustedes. Profesor, pero la música, no la escuchamos nosotros. Ah, no, tenía acá la música de Tetris, en estos parlantes, menos mal que no le salió, pero la tenía todo volumen, y me estaba molestando. Pero bueno. Al que no estábamos molestando la música, era usted solo, porque ninguno la escuchó. Ya estoy escuchando música en la cabeza. Bueno, entonces, este tema de la rotación, la traslación, reflexión, simetría de trayectoria, uno la puede ver allá en ese juguito. Miren que, por ejemplo, bajan diferentes figuras, como una L, por ejemplo, y uno la puede mover de derecha a izquierda, y va bajando de arriba a abajo, pero en ese movimiento, la figura, a ver, vamos a mirar por acá, esto, uno puede trasladar, por ejemplo, acuérdense de la L, que estaba bajando por ahí en el juego de Tetris, yo la podía mover de la derecha a la izquierda, e iba bajando, y ahí, se estaba trasladando la figura, pero no, no sé, no, no cambiaba ni su tamaño, ni cambiaba su forma, sino solamente se desplazaba, hacia un lado, o hacia, en una dirección, hacia arriba, hacia abajo, o derecha a izquierda, cuando se da ese movimiento, es cuando uno habla de traslación, entonces, acá nos dan una definición, dicen, es el movimiento directo de una figura, en la que todos sus puntos, se mueven en la misma dirección, se mueven en la misma distancia, y el resultado, es que toda la figura como tal, se traslada, acá en el ejemplito, nos dicen, el barco se está trasladando, desde el punto, acá de la izquierda, hacia el punto de la derecha, y si uno mira, el barco, ni cambia de tamaño, ni se gira, ni nada, sencillamente, está haciendo movimiento, en, en, de, desplazamiento, sin que, se cambie, ninguna de sus condiciones, listo, hasta ahí, pues, uno dice, que yo me traslado, de un punto a otro, es decir, yo me traslado, un punto a, B, no tiene problema, el barco, es solamente horizontal, u horizontal, o sea, lo importante, es que se mueva, o hacia acá, o hacia arriba, pero se está trasladando, de hecho, parece el plano cartesiano, de hecho, se puede dar, un movimiento de traslación, o en el eje X, o en el eje Y, siempre y cuando, la figura, no mantenga, sea un espejito, quietica, la punta, siempre está apuntando, al mismo lado, esta vela, no está girando hacia un lado, desde que eso se dé, entonces, uno está hablando, de un movimiento de traslación, ahora, cuando se habla, de un movimiento de rotación, o giro, que ya lo veíamos también, ahí en el Tetris, yo podía coger la L, y girarla, para acoplarla abajo, ahí yo estoy ya, hablando, de que la giro, y hay un ángulo, es decir, por ejemplo, la punta que estaba arriba, ahora ya está mirando, hacia la izquierda, o está mirando, hacia abajo, ahí ya, de entrada, pues uno está diciendo, que está rotando la figura, ojo que en ese caso, la figura tampoco está, ni cambiando de tamaño, ni haciéndose más chiquita, ni se le está quitando una esquina, ni nada, sencillamente, se está tomando un punto, de referencia, y se le está girando, un ángulo determinado, a ese punto, pues que uno, toma de referencia, es lo que llaman acá, centro de rotación, de hecho, por acá lo, este es el ejemplo, entonces, la figura está originalmente así, y uno la gira, pone un punto de rotación, digamos, que pusiéramos el dedo, acá en la punta, y moviéramos de aquí para allá, entonces, el barco nos llegaría, a esta posición, otra vez, la figura no cambia, ni de tamaño, ni nada, simplemente, está, con base en un centro de rotación, girando, y eso es lo que llamamos, un movimiento de rotación, y quisiera hacerle, una pregunta al compañero, que me decía, que este tema, lo había leído, pero que era un poco enredado, específicamente, que fue lo, digamos, como lo complejo, ya estos temas de trayectoria, o en donde hubo, como la complejidad, no, profesor, más que todos los términos, que como uno no está acostumbrado, a manejarlo, entonces, aquí la explicación, que usted está dando, está súper sencilla, pero es referente a eso, los términos, que como uno no lo maneja, le cuesta trabajo entenderlos, le parece grande, la situación, pero ya, ya lo estoy entendiendo, sí, sí, es que, bueno, eso sí se da muchas áreas, no, siempre hay que ponerle, como el término exacto y bonito, a algo que por ejemplo, uno hace, o sea, si alguna vez, no sé, uno de pequeñito, jugó a dar vueltas, sí, a dar vueltas hasta marearse, uno se da, pues, a eso se le llamaba, movimiento de rotación, y uno rota, 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 hasta que se marea, pero, el nombre técnico de eso, es rotar, lo mismo que, por ejemplo, la tierra, creo que en geografía han visto que la tierra tiene dos tipos de movimientos, ¿no? Uno de traslación y uno de rotación, si lo, si lo han tocado por allá en geografía o algo así, no sé, muy duro en geografía, ¿no? Me acuerdo de eso. Sí, 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 profesor, sí, correcto. Entonces, sabemos que la tierra, dale, dale. Ahí, ahí entraría lo mismo que, por decir algo, los grados, grados rotativos a 90 grados, a 180, a 60, a cero grados. Mira, 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 mira lo importante de tu pregunta, cuando uno hace un movimiento de traslación, uno si puede, hace un momento me preguntaban, venga, ¿cuánto representa este cuadrito? Si un milímetro o un metro en la recta numérica, en ese diagrama que teníamos allá. Entonces, cuando se da un movimiento de traslación, uno podría medir cuánto se ha trasladado un cuerpo, o la figura, la gráfica, o uno mismo. Si yo me he trasladado de Bogotá hasta, no sé, hasta Villarrosario, hasta Moniquirá, no sé cuántos kilómetros haya, pero para medir a esa distancia que yo me he trasladado, uno utiliza, por ejemplo, metros, kilómetros, una medida de longitud, ¿cierto? Y para medir la rotación, ahí es donde se utilizan los grados, porque no es un movimiento lineal, sino más circular, y para medir movimientos circulares, se utilizan grados, radianes, y esas cosas. Y sí, entonces lo que tú dices es cierto, ahí es donde entra el concepto de grados, ¿sí? Porque tenemos que medir un movimiento que no es lineal, que no es de traslación, sino de rotación. Entonces la unidad de medida cambia ahí. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, Sí, correcto. Bueno, y bueno, ahí podemos profundizar lo que sea, porque para medir, por ejemplo, así como uno puede medir distancias en centímetros, milímetros, decámetros, kilómetros, pues los grados también se pueden medir en grados decimales, hexagesimales y radianes, ¿sí? Entonces son simplemente diferentes formas de medir esos movimientos que sean o de traslación o de rotación. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Súper, profe, entendido. Entendido, profe, entendido. Ahora, la simetría, dice acá, respecto a un eje, es una reflexión. Yo creo que lo más claro para eso, pues es el reflejo que se le da a uno en un espejo, ¿no? Ustedes ponen un tarro ahí y la figura que se forma frente al espejo, pues es totalmente igual. Si ustedes la miran, es la misma figura simétrica, a veces volteada, pero tienen la misma estructura y demás, ¿no? O sea, cuando uno ve un reflejo, está hablando de un cuerpo que es totalmente simétrico. O otra analogía que hacen, aunque yo no estoy muy de acuerdo con esta, yo creo que, bueno, acá hablan de, por ejemplo, uno en la cara, ¿no? Si uno, por ejemplo, coge un espejo y se tapa, a ver, yo me pongo por acá, ¿no? ¿Dónde está la transmisión? ¿Dónde está la transmisión? Uy, carajo, estas son muchas ventanas las que tengo abiertas, acá. Por acá voy a tener el video, qué pena con ustedes, yo he estado con el video apagado todo este rato, ¿no? Pena tenerlos ahí con la pantalla negra. Pero, por ejemplo, cuando uno habla de simetría, algunas personas dicen que esta mitad de la cara es simétrica con esta, pues igual en cada lado de la cara hay un ojo. O sea, si miro acá, acá tengo un ojo, media nariz y media boca, y es lo mismo que tengo a este lado, ¿cierto? Entonces se habla de que, pues tenemos una simetría en el cuerpo. Y de hecho, en todo el cuerpo, ¿no? Si uno pasa una línea por toda la mitad del cuerpo, se encuentra que hay la misma configuración, por lo menos externamente, ¿no? A nivel de corazón, y eso sí ya es otra cosa. Pero por lo menos a nivel externo tenemos, más o menos, teóricamente, la misma configuración, ¿no? Si nos ponemos acá en la mitad. Aunque eso es muy relativo, yo los invito a que hagan un ejercicio, miren, hay unas personas que dicen que uno tiene un, como un pedazo malvado en la cara, ¿no? O sea, hay un pedacito de la cara que es como, como más buena gente. Si ustedes hacen el ejercicio, se van a dar cuenta que se tapa media cara, y hay una parte que es como más, más clarita, y menos oscura que la otra. Los invito a que hagan el ejercicio. Pero bueno, a eso va a ser referencia a la simetría. A esa situación que se presenta, cuando pues podemos dividir un cuerpo, y las características son iguales, tomando un eje como referencia. Y cuando hablamos de la trayectoria, que es otro de los conceptos que hablan acá, pues estamos hablando de cómo se mueve un cuerpo, dependiendo de un observador, por ejemplo, en un plano cartesiano. Si nos devolviéramos, por ejemplo, acá el plano cartesiano, que lo teníamos por acá, uno podría indicar, imaginémonos que esto es una habitación, y que tenemos, y que rayamos, el piso son puras baldosas. Mire que acá, si tuviéramos puras baldosas, todo esto sería, si trazáramos acá todos los, todas las líneas, finalmente nos saldría una cuadrícula, y tendríamos como una habitación llena de baldosas. Si yo quisiera representar, por ejemplo, dónde he estado en determinado momento, en todo un día, digamos, que está fuera de la sala de mi casa, y digo, por la mañana, estoy acá en el punto cero, que es mi cama. Luego, a las nueve de la mañana, me voy para este punto, que es, no sé, el baño. Luego, me voy para este punto, que representa la cocina. Luego, me voy para este punto, que representa la sala. Luego, me voy para este punto, que sería como mi espacio de trabajo, y ahí me quedo un ratico. Y luego, me voy para este punto, que es el patio donde están mis perros. Al final del día, voy a llegar al punto cero, que es mi cama nuevamente. Este tipo de representaciones gráficas, sirven para eso. Por ejemplo, para ubicar, por ejemplo, un cuerpo en determinada posición espacial. Y este tipo de representaciones gráficas, pues, nos ayudan a eso. miremos acá, si vemos acá abajo. Hay una cosa que les quiero mostrar, pero ya se las muestro un momento. Y acá, pues, estamos hablando, como les digo, de representaciones gráficas. Ah, de hecho, mira, que acá, uno de estos ejemplos, que están en la guía, pues, hablan, nos ponen un plano cartesiano, con una cuadrícula, y nos dicen, venga, ubique dónde queda el banco, por ejemplo. Digamos, este es el simbolito del banco, y yo estoy ubicado en este punto. Vean que acá está el eje X, y acá está el eje Y. Si yo les pidiera las coordenadas de este punto, dónde está el banco, ¿cuáles serían esas coordenadas? ¿Cuál en X y cuál en Y? Por ejemplo, para el banco. Uno, siete. Perfecto. Si fuéramos a mirar, por ejemplo, la casa de Rafael, ¿cuál sería el par de puntos, de la casa de Rafael? Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Correcto. Miremos acá la librería. La librería, ¿qué puntos serían? Dos, dos. Listo. Y ahora, la biblioteca, pero alguien más, dígame, ¿cuáles son las coordenadas de biblioteca? Que ya, ya, ya he escuchado a todos. Seis, cuatro. Cuatro, seis. Cuatro, seis o seis, cuatro. Seis, cuatro, profe. ¿Y por qué? Porque seis es. Porque va a dar un poco de cero. A ver, normalmente la convención, el por qué es. Porque normalmente, o sea, digamos que hay que ponerse de acuerdo. Imagínense que no hubiera un acuerdo para decir, venga, siempre que tengamos un par de puntos, el primero es esto, y el segundo es esto. Si no hubiera ese acuerdo, pues, no sabríamos. Si es seis, cuatro, primero, X o Y. Pero el acuerdo es que en un par de números, en el plano cartesiano, el primer número siempre es la X. No olviden eso. Entonces, en este caso sería seis, cuatro. No, cuatro, seis. Porque el cuatro, seis sería cuatro en X y seis en Y. Sería un punto por acá arriba. ¿Listo? Hay un juego que se llama Batalla Naval, y acá lo están utilizando. De hecho, debe haber versiones por ahí en la tienda de Google o algo, y los invito a jugarlo. Porque ahí utilizan el plano cartesiano, y el objetivo del juego es derribarle los aviones, los barcos, digamos, al adversario, ¿no? Y en ese sentido, pues, uno utiliza coordenadas. Entonces, los invito a jugarlo. Ahí es un juego donde se utilizan las coordenadas precisamente de, de, del plano cartesiano en un juego como de batalla. Y básicamente es eso, es tener claro este concepto de ubicar ciertos elementos en un plano cartesiano. Bueno. Ah, perfecto. Acá siguen, pues, las actividades. Mira, tracuando el tiempo. Listo, tenemos bastante por recorrer. Esto, tenemos hasta las ocho y media, ¿cierto? ¿O no se puede sentar algo más? Sí, sí, profe, estaba interesante la clase. Dele, dele. Profe, dele que la clase está buena. Por mí, podemos quedarnos hasta las once de la noche, si quieren. O sea, va el tiempo. Ok, vamos a mirar acá una cosa. A ver, vamos a mirar acá esta partecilla. Bueno, les voy a mostrar algo. ¿Sí se alcanza a ver en la pantalla? Sí, señor. Sí, positivo. No es tanto por chicanear, esto es una cosa que va a presentar mañana en el trabajo. Vea que todo lo que estamos viendo de conjuntos, del plano cartesiano, de teoría de conjuntos, yo lo utilizo, yo en que uno de los trabajos que tengo es administrar, es saber qué pasa en el sistema de semaforización de Bogotá. Sí, saber cuándo se dañó un semáforo, dónde se dañan más, dónde se roban más cosas, porque Bogotá es una ciudad terrible, y hay lados donde se roban cable y cosas de esas. Y toda esa estadística y todo lo que estamos viendo, yo lo presento, de hecho esto lo voy a presentar mañana, y todos estos gráficos, estos monachos como este que está acá abajo, o este tipo de gráficos, yo los utilizo precisamente esos conceptos de los que estamos hablando acá, para poder decirle, por ejemplo, a las personas que están analizando las condiciones del sistema, y decirles, oiga, vea, el 24 de abril, se hicieron dos cambios de postes, porque se los robaron en tal lado. Entonces, ¿por qué les presento esto? Porque más allá de, digamos, de tener una serie de expresiones matemáticas, y todo esto, es importante entender que esto en la vida práctica, se utiliza. Sí, esto es lo que permite administrar sistemas, por ejemplo, por el sistema de movilidad de una ciudad. Todos estos conceptos están metidos ahí, y esto a nivel solamente gráfico, ¿no? Acá hay unos temas que tenemos que tratar, que son, por ejemplo, las ecuaciones, las, y las inequaciones. Y finalmente, eso, es lo que está detrás de todas estas representaciones gráficas. Por ejemplo, una ecuación, es básicamente una expresión que intenta, representar lo que sucede, por ejemplo, en un semáforo, o lo que sucede, por ejemplo, con la economía de un país. Estas ecuaciones, por ejemplo, como esta, x más 2 igual a 2, por x menos 1, tranquilamente pueden representar, por ejemplo, el rendimiento de un ciclista en la vuelta a Francia. El rendimiento de Egan Bernal, por ejemplo, puede estar representado por una ecuación de estas. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos que una ecuación, bueno, acá no lo definen como una ecuación, es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, en las que aparece una o más incógnita. Normalmente, la incógnita es x. Pero lo que quiero que se lleven, es que estas ecuaciones, representan cosas en la vida real. ¿Sí? Uno normalmente dice, si mis finanzas, me imagino que han visto gráficas así, por ejemplo, el precio del dólar. ¿Han visto las gráficas como el precio del dólar, que es una línea que va subiendo y bajando? Ese tipo de gráficas detrás, miremos acá. Estos gráficos, uno mira, uy, fue mi chica, el 16 de mayo, el dólar estuvo en 3.800, y hoy está a 3.900. Hijo de mi chica, subió un poquitín, no está bueno para algunas cosas. Pero estos gráficos, tienen por detrás una ecuación. Si yo quisiera decir, ¿qué ecuación representa esto? Lleguaría a una expresión como estas, de por acá de pronto más larga, ¿no? Y con otros términos. Pero digamos que, les comento algo que a mí no me dijeron en el colegio, y es que esta cosa, estos números, esas x, y, zetas, que uno pone en una expresión, representan cosas en la vida real, y son formas de modelar lo que sucede, es la realidad. ¿Listo? Y lo importante, y de hecho, por ejemplo, una de las expresiones más utilizadas es esto, la incógnita, que es una x. Uno en la vida real, en muchas ocasiones, intenta, digamos, entender algún procedimiento, algún proceso físico, o de la vida real, cómo se comporta una población. diferentes fenómenos, diferentes fenómenos, uno los manifiesta con ecuaciones, y normalmente en esas ecuaciones, hay algo que uno no sabe, o algo que uno quiere, como calcular más o menos, y esos valores que uno no sabe, y que intenta calcular con valores que sí sabe, es lo que se llama incógnita. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos. Excelente, profesor, entendido. RR. Ojo con esto, que dice, dice acá, que si todas las ecuaciones tienen solución, no hay ecuaciones que no tienen solución. Sí, hay unos mecanismos para resolver ecuaciones, pero hay ecuaciones bastante complejas, inclusive algunas que uno tiene que llegar a la conclusión de esta ecuación, no tiene solución. Entonces toca reformular la ecuación o algo, porque esto no me funciona, no me permite entender algún proceso. Entonces puede haber soluciones que no tienen solución, puede haber ecuaciones que tienen una o varias soluciones, y también hay diferentes tipos de ecuaciones, dependiendo de algo que llaman el grado de la ecuación. En una ecuación, el grado de la ecuación está dado por el exponente del término más alto. A ver, miremoslo por acá. Soluciones. Tipos de ecuaciones. Listo. Acá hablan de ecuaciones de primer grado, ecuaciones cuadráticas, de segundo grado, exponenciales, logarítmicas, irracionales. Esto hace referencia a qué términos hay en la ecuación. Cuando una ecuación es de primer grado, mira que no tiene ninguno, ninguno de los términos tiene exponentes, por ahí que diga al cuadrado, al cubo, o yo no sé qué. Y de hecho eso determina el grado, por ejemplo, de una ecuación. A eso hacen referencia acá en este texto. Entonces, para resumir, una ecuación es una representación matemática de algo que sucede en la vida real, y que normalmente tiene una o más incógnitas. ¿Qué tipos de ecuaciones hay? Pues precisamente, como hay diferentes formas de representar lo que sucede en el mundo, pues hay ecuaciones que son lineales, hay unas de primer grado, de segundo grado, cuadráticas, como les digo, dependiendo de qué términos estén metidos acá en la ecuación. Que si puede haber ecuaciones de más de una incógnita, claro, puede haber inclusiones, o sea, no sé, 50 incógnitas, y de alguna forma uno tiene que utilizar procesos matemáticos para hacerlas más simples y lograr entender de mejor forma eso que está representando esa ecuación. Entonces, uno igualitico que lo que les decía en conjunto, es mi recomendación acá, es pasar de ecuaciones, de un nivel de complejidad pequeño, es decir, de poquitos términos, donde no hayan, por ejemplo, exponentes, que harían que la ecuación no fuera de primer grado, sino ya de segundo o hacia arriba, y empezamos a utilizar mecanismos de resolución de ecuaciones. ¿Qué resolver una ecuación? Es básicamente, si uno tiene, por ejemplo, una serie de incógnitas, normalmente uno arranca con ecuaciones más simples de una sola incógnita, y el objetivo de resolver una ecuación es saber cuál es el valor de esa X, de ese valor que uno no sabe. ¿Sí? Entonces, para eso le empiezan uno explicando que, con ecuaciones simples, por ejemplo, que el objetivo es mandar todas las, los términos que sean incógnitas a un lado, y todos los términos de los cuales tengo una certeza, hacia el otro lado. Normalmente le dicen, no, pase a la izquierda todos los términos de, las incógnitas, y a la derecha todos los valores constantes o demás. Eso es lo que están haciendo acá. Entonces, por ejemplo, en una expresión como esta, que es 2X menos 3 igual a 3, el mecanismo es, deje solita la X a un lado, y pase al otro lado de la, de la igualdad, representada por este símbolo igual, todos los términos que sí conocen. Lo único que hay que tener en cuenta, en estas operaciones, es que cuando uno pasa un término de un lado al otro del igual, pues hay que hacer ciertos cambios. Es decir, si el término está restando acá, miren que este menos 3, si yo lo quiero pasar para el otro lado, lo tengo que pasar a sumar. Y, si un término está multiplicando a un lado, lo tengo que pasar a dividir al otro. Eso es lo único que hay que tomar en cuenta. Que si salto de un lado a otro, de esta igualdad, entonces lo que esté sumando acá, lo paso a restar. Y lo que esté, por ejemplo, dividiendo a un lado, lo pasaría al otro a multiplicar o viceversa. Y eso es lo que hacen precisamente en estos procesos de resolución de ecuaciones. Finalmente, en el ejemplo que les están dando acá, miren que el objetivo es saber qué valor es x. O sea, esto puede ser cual. Una x en matemáticas es cualquier valor, o una incógnita. Un valor del cual queremos saber, o despejarlo. Finalmente, después de hacer estos procedimientos que les decía, y es enviar, por ejemplo, todos los términos constantes hacia un lado. Entonces acá, este menos 3 lo pasamos para este lado, nos quedaría acá la ecuación, como queda acá abajo, 2x igual al 3 que estaba acá, y este que pasé a este lado. Luego, subamos estos dos términos, o sea, 3 más 3 nos da 6. Y esta ecuación que teníamos inicialmente, se está transformando ahora hacia esto. ¿Qué nos falta? Dejar la x solita a un lado. Entonces, habíamos dicho que cuando un término está multiplicando a un lado, pues lo pasamos a dividir al otro, y eso es lo que están haciendo acá. Sencillamente, cogemos la ecuación original, y decimos, este 2 que estaba multiplicando acá, lo voy a pasar a dividir acá al otro lado. Entonces, ya nos queda la x solita acá, indicándonos que su valor es 6 medios, o sea, pues 6 dividido entre 2, y eso nos daría 3. Como en el caso de la teoría de conjuntos, definitivamente es supremamente importante, hacer múltiples, múltiples ejercicios. Regálenme un segundito, porfa, que estén con ustedes. Un segundo. Ah, ok. Bueno. Listo. Hasta ahí, entonces, como les digo, el tema de las ecuaciones, representaciones de hechos, de fenómenos que suceden en la vida práctica, real, diaria, y en los cuales el objetivo es encontrar siempre algún valor que nos hace falta. Por allá en física, por ejemplo, utilizan expresiones como, no sé, fuerza igual la masa por aceleración, y los ejercicios son normalmente. Si yo aplico una fuerza de tantos newtons a una masa de tantos, de tantos kilogramos, ¿qué aceleración voy a obtener? Es lo mismo que estamos sacando acá. La incógnita sería, en ese caso, ¿qué aceleración se tendría? Y tenemos los dos valores que sí conocemos. Haciendo la analogía, digamos, con esta ecuación, la X, por ejemplo, podría ser la aceleración, y utilizando estos mecanismos que están explicados acá, pues sencillamente uno puede, bueno, algunas veces no es tan sencillo, pero la idea es llegar a despejar el valor de esa incógnita que uno tiene. ¿Hasta ahí cómo vamos? Súper, entendido todo, profe. Bueno, y como en matemáticas se le da nombre a todo, entonces, ¿qué? Profe, dale. Ahí, por decir algo, la X, cuando muestran 2X igual a 6, ¿el valor sería 4? ¿En dónde, en dónde? ¿2X igual a 6? El valor, sí, el valor de la X sería 4, ¿o qué valor sería? El valor finalmente de la X despejado es 3, ¿por qué? Porque ojo con esto, primero empezamos, el objetivo de esto es dejar la X solita a un lado, ¿no? Sin ningún número, sin nada al lado. Entonces, cogemos la expresión original, y empezamos a mover los términos. Acá, está 2X menos 3 igual a 3, entonces, empiezo a dejar la X solita, pasando este 3 de este lado para acá. Si está restando, paso a sumar al otro lado, que es este primer paso. Entonces, esta ecuación original, después de hacer este paso, de este término de aquí a acá, me queda como esta. Y ahora, lo que tú me preguntabas, ¿cómo hago para despejar o para dejar solita acá la X? Este 2, ojo con esto, porque eso es, bueno, se ven en álgebra y demás, pero si ustedes ven dos términos que están pegados acá, y no tienen ningún símbolo en la mitad, es que estos dos están siendo multiplicados, ¿sí? Entonces, por eso es que yo decía que este 2 que está multiplicando, porque acá dicen, como no hay ninguna más, ni menos, ni división, ni nada, entonces, uno asume que esto es 2 por X, y como está multiplicando acá este 2, lo tengo que pasar acá a dividir, al otro lado de la ecuación, para dejar la X sola. Al hacer esa operación, y de pasar este 2 al otro lado, lo paso a dividir, porque acá en esta expresión está multiplicando, lo paso a dividir, y por eso me da X igual a 6, ahora dividido entre este 2, y por eso X me da 3. Si yo pongo ese valor acá, tú dirás, bueno, pero ¿por qué no puede ser 4? Es que yo dije, al despejar acá, X me da el valor de 3. Si yo lo reemplazo en esta ecuación, y pongo acá, en lugar de la X un 3, porque X me dio 3, yo multiplico 2 por 3, me da 6, menos 3, eso me da 3, efectivamente, esto sí se cumple. El único valor que hace que, esta ecuación, que esta igualdad se cumpla, es que X sea igual a 3. Si yo pusiera, por ejemplo, 4, que fue el valor que tú me dijiste ahorita, yo multiplico 2 por 4, me da 8, menos 3, me da 5, o sea que, no, el valor de X estaría mal. Lo que estamos es encontrando el valor de X, de esta letra, que hace que esta igualdad se cumpla. ¿Listo? En pocas palabras, como una multiplicación. ¿Cómo con esto? Lo que estamos haciendo es, cogiendo una expresión que tiene términos, que una expresión que está separada por un signo de igualdad, y tiene términos tanto a la derecha como a la izquierda, y lo que estoy haciendo, es moviéndolos, aplicando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, para encontrar el valor de la X. Pero ojo, que sea, sea división, o sea multiplicación, dependiendo del movimiento, del término que yo haga. Recuerden básicamente esto, si un término está, a un lado de la ecuación, al lado de la igualdad, por ejemplo, si está acá a la izquierda, y yo lo voy a pasar para el otro lado, si esto está acá restando, porque acá dicen, mira, 2X menos 3, yo al otro lado lo tengo que pasar a sumar. Si dijera acá, 2X más 3, entonces, esto lo tendría que pasar a restar al otro lado. Si yo pasara este 3, ahora este 3 que tengo acá al lado de la derecha, al otro lado, lo tendría que pasar a restar, porque acá está sumando, o sea, no tienen ningún símbolo menos acá adelante, entonces lo tengo que pasar al otro lado a sumar. Eso en cuanto a sumas y restas, pero si voy a pasar un término que está multiplicando, lo debo pasar al otro lado a dividir, o si está dividiendo, lo debo pasar al otro lado a multiplicar. Como les digo, esto hay que hacer en el ejercicio, hagan de cuenta que están aprendiendo las tablas de multiplicar, y seguramente, después de una serie de ejercicios, esto ya va a ser una cosa mecánica, de pasar de un lado al otro, y despejar las ecuaciones, ¿listo? Y, como les decía, pues en matemáticas le ponen nombre a todo, entonces, ¿qué pasa si en la expresión, acá ya no es un término acá igual a otro acá, sino ya hay un término menor, o mayor, o mayor o igual, o menor o igual, a eso lo llaman inecuaciones. Cuando tenemos una expresión igual a otra expresión, a eso lo llamamos ecuación. Cuando tenemos una expresión separada con mayor que, menor que, o mayor o igual que, o menor o igual que, a eso es lo que se llaman inecuaciones. El proceso de solución es similar al de una ecuación, pero normalmente uno no obtiene una sola solución, sino un conjunto de soluciones. es decir, si acá en la ecuación decíamos, vea, para que esta, para que esto se cumpla, en lugar de la X, acá tiene que haber un 3, porque es la única forma, que 2 por ese valor, me dé 3. En las inecuaciones, pues la cosa no es tan simple, porque uno está diciendo, por ejemplo, veamos un ejemplo acá, 3X menos 2, es mayor o igual a 7. ¿Qué valores me permiten? O sea, si yo pongo acá un 1, por ejemplo, 3 por 1, 3, menos 2, 5. ¿5 es mayor que 7? No. No me sirve. Si yo pongo acá un 2, 3 por 2, 6, menos 2, 4. ¿4 es mayor que 7? No, no me sirve. Entonces, acá la solución, está por un intervalo de números. Si yo pongo cualquier número, arriba de 3, de 4, perdón, si pongo, por ejemplo, 3 por 4, 12 menos 2, 10. Y 10 es mayor que 7. Entonces, es digamos, como el concepto, que cambio de una ecuación. En una ecuación, normalmente, tengo una respuesta, es decir, X es igual a este número. Y en una ecuación, como estamos hablando de intervalos, es decir, números, expresiones que dicen, esto es mayor que esto, o es menor que esto, puede haber un conjunto de números que hagan que esto sirva, que esto sea real. Es decir, que la expresión, por ejemplo, en este caso, de la izquierda, sea mayor que la de la derecha. Y acá, despejar el valor de X, es encontrar todo el conjunto de números, que hacen que esta expresión, sea verdadera. Entonces, por ejemplo, acá en estos casos, por ejemplo, dicen, la solución, es cualquier número, arriba de 3, hacia infinito. Entonces, las soluciones de las ecuaciones, normalmente, se dan en intervalos, como esto. Y las soluciones de las ecuaciones, normalmente, se dan con un valor, como en este primer caso, que nos dio 3. ¿Listo? Entonces, tener claro que las ecuaciones, normalmente, hacen referencia, a una igualdad, a dos expresiones separadas, con un signo igual, y una inequación, es una expresión, o sea, dos expresiones separadas, por símbolos, de mayor que, menor que, o mayor, o solo menor. ¿Listo? Bueno, y acá empiezan también, ya una serie de ejercicios, que resolver una ecuación, después la ecuación. Entonces, les voy a pedir un favor, tengo entendido, que la siguiente semana, tenemos una sesión, ¿cierto? Otra sesión de esto, o con otro módulo. ¿Sí es así? Sí, 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 positivo, sí, positivo. Listo. Listo, entonces, vamos a hacer una cosa, porque, pues, ahora sigue la parte, eh, compleja, que es hacer los ejercicios, ¿no? Y colaborarles en esa parte. Entonces, para eso sí les voy a pedir una paciencia, y a través de Carlos, yo me voy a contactar con ustedes, por acá alguien me estaba pidiendo un número telefónico y demás, pero, eh, me gustaría tratar de esos temas con Carlos primero. Seguramente los voy a acompañar, seguramente, y de alguna forma, vía WhatsApp, o llamada, o algo, los voy a acompañar en este proceso de resolución de la guía, eh, pero, eh, sí voy a contactarme con, con Carlos, para ver cómo son estos temas logísticos, o no sé si Carlos está acá conectado, creo que no. A ver, miremos. ¿Dónde está? No, no lo veo, definitivamente no está. Entonces, eh, me imagino que entre hoy y mañana, bueno, yo creo que ya mañana, porque está como tardecito, seguro que nos contactaremos de alguna forma, a través de Carlos, y yo les daré, eh, una forma de contactarme, para ampliar, y acompañarlos un poquitico, en el ejercicio de solucionar algunas de las cosas que están acá, eh, y ustedes me van comentando, si les parece, porque, pues, este tiempo es realmente corto, hora y media, carajo, bueno. Pero bueno, no le das, la idea es acompañarlos en la resolución de la guía, y, eh, seguramente, si, o sea, fijo, fijo, de alguna forma, en una, en una parte de la siguiente sesión, repasaremos algunos ejercicios puntuales, o de hecho, los invito, si no hay ningún otro espacio, ténganme listos algunos ejercicios puntuales de la guía, y empezamos a desarrollarlos, o arrancamos así la siguiente sesión. Claro que yo creería que de aquí a la siguiente sesión, vamos a tener algún mecanismo para poder colaborarles en, en, en la resolución de esos problemas, ¿listo? Muchas gracias, profe. Bueno, eh, les recomiendo muchísimo, bueno, terminar de leer toda la guía, sacar tiempo para leer el material complementario, porque lo que me gustaría muchísimo hacer en la siguiente sesión, es, eh, hacer ejercicios con ustedes, o sea, voy a dar por sentado que ustedes ya leyeron la, toda la guía, y que toda esta parte teórica, pues mejor la vamos a trasladar a ejercicios prácticos, para que, digamos, ahí salgan más preguntas, si les parece, ¿listo? creo que yo soy difícil, soy difícil para lo que se llama, lo de las divisiones y eso. A ver, divisiones. A mí me tocaría estudiar bien la tabla. Listo. Hay un tema, y eso sí lo recomiendo a todos, vean, el hecho de tomar acá, me duché, esto es como la práctica, es como aprender a montar bicicleta, uno no aprende de una, pues eso toca salir y, y de pronto hasta darse un par de golpes, eh, aporrearse, ojalá que no, pero, pero si en la medida de lo posible, es importante hacer mucho, 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 muchos ejercicios, y yo lo que recomendaría es que hagan varios ejercicios fáciles, o sea, porque es que, es importante también darse moral a uno, o sea, si uno va a agarrar de una vez un ejercicio, el hijo de madre, así súper complejo, no, eso es terrible, hay que coger como todo, desde las cosas más básicas, hasta los ejercicios más difíciles, inclusive hay muchos ejercicios, y hay temas sobre todo de teoría de conjuntos, que se ven desde la primaria, y muchos, encontré bastante contenido, que era enfocado hacia niños, y yo decía, bueno, pero pues igual no, no, no le hace, ahorita estoy aprendiendo unas cosas de inglés, y para, para, para aprender me tocó pues coger y leer libros de, 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 de niños, la verdad, es la forma más fácil que, que mejoraba algunos aspectos, que, que no tenía claros, y la invitación es la misma, cojan desde ejercicios muy básicos, y le van aumentando la dificultad, en el momento en que encuentren algún problema, buscaremos el mecanismo para, para colaborarles, y, y, y entender, digamos, esos ejercicios, si hay problemas en las divisiones, en, en operaciones matemáticas, como suma, resta, multiplicación, y división, les sugiero que, se pongan, y hagan muchísimas, muchísimas, cojan el celular, todos los celulares tienen calculadoras, y hagan muchísimas sumas, resta, multiplicación, y división, para que eso sea algo mecánico, y ya no sea problemático, porque hay conceptos acá, que más adelante, eh, requieren que esas sumas, restas, multiplicaciones, y divisiones que uno haga, sean ya muy fluidas, ¿no? O sea, creo que acá todos, si le pregunto la tabla, la tabla del uno, todos se las abenciono, y me lo van a decir así, pero acuérdense, cuando tenían por ahí, tres, cuatro años, cinco años, antes de que se la supieran, eso era un reto, uno no sabía que la tabla del uno, era repetir los números, pero, hasta que no se la aprendió, no lo supo, y, y, y lo mismo pasa acá, en la medida que hagan una cantidad de ejercicios, eh, pues van a mecanizar estos conceptos, mucho más, mucho más fácil, no sé qué otras dudas hayan, recomendaciones, sugerencias, gracias, profesor, la recomendación es buena, parece bien los ejercicios, hacerlos para que podamos practicar, listo, voy a tener seleccionados, me van a tomar, me van a tomar como unos quince minutos, de la otra clase, y en la siguiente sesión, vamos a hacer una sesión así, intención, de puros ejercicios, de esto que vimos hoy, y, se los voy a dejar de referencia, pues para que lo repasen, y además, listo, para reforzar un poquitico, lo que vimos hoy, y, pues a todos les agradezco mucho, de verdad que, que es muy emocionante para mí, saber que hay gente, de tantas partes del país, y estar en contacto con todos, intentar colaborarles, es, es muy emocionante, de verdad que, les agradezco, esta oportunidad, de, de, de colaborarles, y, y espero que, que lleguemos a, a buenos, a buenas metas, pues al final de esto, entonces, pues nada, yo creo que, nos estamos charlando la, no sé, de verdad, de mi parte, muchas gracias profe, me gustó mucho la clase, fue, me pareció un poquito difícil, pero bueno, tratando de, de, de resolver, y, y así aprender más, muchas gracias. ¿Cuántos finalmente están conectados, a la que yo no miré, fue, uy, 39 personas, es que son, son hartísimos para escucharlos a todos, pero a todos, de verdad, muchísimas gracias, ya vieron cómo es la mecánica, totalmente relajados, pregunten de verdad, absolutamente todo, no se queden con ninguna duda, y nos veremos en la siguiente sesión. Le agradecemos todo lo que nos queda colaborar, profesor. ¿Cómo se ponen aquí? Yo sí necesito, porque yo casi, la matemática no me entra. Todos vivimos con la matemática, mira, el hecho de manejar plata, todos manejamos, todos tenemos que manejar plata, pero en algún momento, todos tenemos que, no mucha, pero, pero ahí manejamos el, el mínimo, por un lado y para el otro, y eso, ahí está la matemática, saber, contar, saber manejar las deudas, saber, saber que, que leo 10 mil pesos a alguien, eso es saber ya el concepto, de la recta numérica, de los positivos y negativos, lo que pasa es que uno, no necesita saber esas cosas, para aplicarlas, es como por ejemplo, utilizar el celular, ustedes no necesitan saber, o uno de usuarios, no necesita saber, todos los fenómenos, y la electrónica, que hay detrás de un aparato, utilizarlo, y en la matemática, pasa algo parecido, así que no se estresen mucho, si algunos términos, son de nada, es muy raros, porque lo importante, es aplicarlos, ¿listo? Ah bueno, profe, de todas maneras, gracias por su paciencia, profe, muy buen placer, Dios me lo bendiga, profe, tengo una pregunta, gracias por la clase hoy, sí señor, ojalá la próxima clase, se llama, hasta más tiempito, ¿qué pregunta hay por acá, ya entrando como a sección de preguntas? profe, es que tengo una pregunta, del plan, de un ejercicio, del plano cartesiano, ajá, ajá, es de la actividad, tres, del aula, en el aula, esto no lo entiendo, miremoslo, acá, vamos a subir, actividad tres, dice, sí señor, o sea, es esta, actividad tres, dice, observa las figuras geométricas, que se forman, al unir los puntos, hay varios trángulos, y cuadriáticos, así no una letra, cada vértice, y, escribe el par ordenado, para los vértices, de cada trángulo, pero hay una recomendación general, mire que cuando uno, está así, digamos aprendiendo, por su cuenta, y tiene mucho componente, de estudio por su cuenta, uno se vuelve un autodidáctico, la mejor recomendación, es que hay que entender, absolutamente, todos los términos, entonces por ejemplo, acá le dicen a uno, que bueno, tome como referencia, esta gráfica, y luego le dicen, asigne una letra, a cada vórtice, que es un vórtice, y dice, asigne una letra, o sea, hay que poner una letra, pero, por ejemplo, en este gráfico, ¿cuáles son los vórtices? Por ejemplo, entonces, ojo con esto, la primera recomendación, y es que esto es maravilloso, que antes no existía, es venir acá, y por ejemplo, en Google, yo le digo, venga, definame, ¿qué es vórtice? Porque no sé, o sea, no tengo ni idea, ¿qué es un vórtice? Torbellino, centro de ciclón, ¿qué significa vórtice, en geometría? ¿Qué es esa vaina? Se debe meter, para referirse, al punto en que, concurren dos lados, de un ángulo, a la esquina, a la esquina, a la esquina, ¿por qué no le dicen cada esquina a uno? Listo, entonces, asigna una letra, a cada vórtice, y escribe el par ordenado, de cada vórtice, entonces, cada esquina de esto, acá esto es una esquina, acá hay otra esquinita, donde se formen, donde se unan las líneas, ahí tienes que ubicar, un punto, y en cada uno de esos puntos, debes asignar un par, de números, que indiquen su posición, que fue lo que hicimos ahorita, por decir algo, vamos a poner un ejemplo, digamos este puntico, que está abajo, que estoy señalando, ¿si lo ven? Si yo bajo, si yo bajo acá, hacia el eje X, me da 8, y si bajo hacia acá, hacia Y, me da 5, entonces, este puntico de acá, está representado, por la pareja de números, 8, 5, en el plano cartesiano, si me fuera otro, por ejemplo, acá arriba, este punto que está arriba, en esta intersección, o vórtice, entonces, si me voy hacia acá, me da 12 en Y, y hacia abajo, me da 4 en X, o sea, que este puntico de acá, es el punto, 4, 12, y eso es lo que están pidiendo, en el ejercicio, ubicar, todos esos puntos, entonces, mira, la primera parte es, ubica, qué punto es este, 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 y este, y luego, en el cuadrado, los vórtices serían, este, 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 y este, entonces, hay dos partes en el ejercicio, primero, ubicas estos puntos de los triángulos, identificas las parejas que, que los identifican en el plano cartesiano, y luego, en la segunda parte dice, escribe el par ordenado, para los vértices, de cada cuadrilátero, entonces, ahora miras, este punto, este punto, este punto, y este punto, listo, gracias, profe, me sirve mucho, no, no, pues esa es la idea, espero, espero de verdad poder solucionar sus dudas, de esa forma, entonces, tengan las listas, cacharréenle al tema, y me cuentan en la siguiente sesión, miramos a ver, cómo, cómo nos va ahí con esa guía, muchas gracias, saludos, descansen muchísimo, y muchas gracias por su asistencia, nos charlamos en la siguiente sesión, bueno, muchas gracias, buenas noches, buenas noches, chao, buenas noches, profe, descanse, chao, 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 acá es, stop y y y y y Gracias.